¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa B-Ball? Soy Nexus HD y hoy os traigo un vídeo más de GTA V Online y hoy vengo a traeros un misterio de GTA V bastante interesante. Podríamos llamarlo easter egg, pero prefiero llamarlo misterio, básicamente por la condición en la que se encuentra, ya que es un misterio sin resolver. Bien, comenzamos. El misterio comienza aquí, en la montaña, cerca de la Casa del Faro. Seguramente muchos de vosotros ya habréis venido aquí anteriormente por casualidad o simplemente porque habríais visto esta tumba, como podéis ver aquí. Y estoy seguro de que a primera vez que la visteis os quedasteis igual de estupefactos que yo cuando la vi. Como podéis ver, se trata de una tumba bastante casera, podríamos describir. No es una tumba normal como las que están en el cementerio, es una tumba cavada a mano, cavada con una pala. Y después de haber depositado el cadáver o la supuesta cosa que haya enterrada en sí, pues se habría volcado la tierra encima y eso le daría esta forma ovalada que podemos ver en esta tumba de aquí. La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué la persona que falleció no fue enterrada en un cementerio normal? ¿Por qué justo aquí? Hay una teoría bastante acertada sobre este misterio que os contaré a continuación. Esta teoría comienza con el encuentro fortuito entre un autoestopista y nuestro ya conocido personaje Trevor. El encuentro se produce en una carretera secundaria de tierra. Trevor se encuentra con esta autoestopista y la mujer le dice a Trevor que, bueno, que está perdida y que necesita a alguien que la lleve a su casa. Y Trevor, pues, se ofrece a llevarla sin ningún reparo. Entonces, ella se sube al coche y es cuando le dice que ya vive en Catfish View, que es la casa, para los que no lo sepan, es la casa que está justo al lado del faro. Hasta aquí todo correcto. Pero a medida que avanza la conversación se hace más y más y más extraña. Incluso inquietante. Trevor le pregunta que por qué no ha llamado a ninguna persona para que la venga a recoger. Entonces, ella se escuda en que no tenía cobertura del móvil y que desde que su madre murió, pues, no tiene a nadie a quien llamar. Y aquí es cuando se hace la conversación mucho más inquietante. Ella continúa con la conversación y comenta que su madre era muy dura con ella, pero que la quería muchísimo. Y añade, llevo su pelo en la mochila. En ese momento, la conversación cambia de rumbo totalmente y pasa de ser una simple autoestopista más a una posible chalada, entre comillas. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. La conversación continúa y ella le comenta que no recibe muchas visitas y que el jardinero venía los viernes, pero que se puso enfermo y se cayó accidentalmente por el acantilado. Y de repente, ella dice inquietantemente, ya sabes, lo mucho que le gusta hablar a la gente. Dando a entender que la gente rumoreaba cosas sobre ese suceso. En este pequeño minuto de la conversación, la mujer nos ha dicho que hay dos personas que fallecieron en esa casa en un corto periodo de tiempo. Lo que nos lleva a imaginar que tal vez podrían haber sido asesinadas. La conversación sigue fluyendo y la mujer nos cuenta que actualmente solo queda ella en la vivienda y que se alimenta solamente de sopa. Entonces, en ese momento, siguen hablando sobre el tema de la sopa, pero de repente la mujer cambia radicalmente de tema y pasa a hablar de algo mucho más macabro. Y en el momento más inesperado, nos cuenta que por mucho que envenene a los pájaros, ellos no paran de cantar. Y seguidamente nos dice lo siguiente. Lo que nos desvela con qué hace las tan mencionadas sopas. La conversación continuaba manifestando su odio hacia los pájaros. Después nos cuenta que tiene algún que otro proyecto para hacerse rica y tener todos los pretendientes que quiere. Como una dama de verdad. Y aquí es cuando nos cuenta que el proyecto en el que está trabajando se trata de unos zapatos con forma de pie. Entonces Trevor le dice, ¿Toy Shows? Para la gente que no lo sepa, estos zapatos con forma de pie, que se llaman Toy Shows, son zapatos que se usan básicamente para la escalada. Simplemente para la gente que es profesional, son unos zapatos que tienen una forma de pie para un mejor agarre de lo que viene siendo entre rocas pequeñas y tal. Y los escaladores lo utilizarían para hacer escalada. Bien, continuamos. Ella afirma que con este invento se va a hacer rica. A lo que Trevor le responde que eso ya está inventado y que ya se puede comprar. Y ella le vuelve a decir, No, tontito. ¿Cómo vas a comprarlo si no los he fabricado? Qué bonito, me caes bien. Y repite, eres tonto. A lo que de repente cambia drásticamente de la conversación y dice lo siguiente, El jardinero era tonto. Se puso malo. Y entonces aquí vuelve a repetir, La gente habla. Trevor le pregunta si está bien. A lo que ella responde eludiendo la pregunta y bastante alterada. En este momento ya nos ha hablado de tres personas distintas presuntamente muertas. Y en ese momento es cuando saca de sus casillas a Trevor y él afirma que está loca. A lo que la mujer responde todavía más enérgicamente que está más loca que una cabra y que si va a golpearla, a raparle el pelo, encerrarla en el sótano con una araña llamada Molly Foster y vestirla de niño y hacerla beber usando una pajita rosa. Y añade, Porque puedes. Mamá solía hacerlo. En ese momento nos da a entender de que su madre no quería una hija, sino un hijo. Y que era una hija no deseada. Y por eso su madre la vestía de niño, la maltrataba y de ahí podemos suponer que es de donde viene ya su descubierta locura. No toméis conclusiones todavía. Primero esperad acabar la conversación y después comentaremos la teoría. Bien, la conversación sigue fluyendo con la chica desvariando con sus locuras y demás. Y la conversación termina con una macabra frase que dice así, ¿Por qué siempre lo estropeo todo? Como aquella vez con la camada de cachorritos. Voy a callarme. La conversación acaba y no se vuelve a ranudar hasta que Trevor deja a esta mujer en su casa. Una vez la deja en su casa, ella le da las gracias por haberla llevado y te da su número de teléfono para que la llames. Y se excusa diciendo que se siente muy sola. Y se añadirá esta mujer en la agenda de contactos de Trevor con el nombre de Úrsula. Para la gente que quiera escuchar la conversación entera del coche la he subido en oculto y os dejaré un enlace en la descripción para la gente que quiera verlo entero. Bien, seguramente en este momento de la investigación estaréis bastante intrigados con la teoría. Seguramente muchos de vosotros ya tengáis vuestras propias teorías. Pues bien, prosigamos. Por la conversación todo indica que esta mujer está completamente loca. Y no solo eso, sino que por los detalles de las muertes que ha dado nos podemos hacer una idea que también es la autora de los tres supuestos asesinatos de los que nos habla. Y que pueden estar perfectamente enlazados con la tumba que tenemos aquí. Por tres motivos distintos. El primero es que es una zona que no está para nada alejada de la casa. En segundo lugar es que es un sitio apartado e inhóspito sin afluencia de gente. Y en tercer lugar recordad que también nos habló de los Toy Shows que como hemos comentado son zapatos especiales con forma de pie usados para escalar montañas que es básicamente donde nos encontramos ahora. Mi teoría es que ella fue maltratada por su madre durante muchos años por el simple hecho de que no quería tener una hija sino un hijo. Y la sometía a maltratos y vejaciones encerrándola en el sótano y rapándole el pelo para que pareciese un niño. Entonces un día ella se reveló y la mató. Pero no podía dejar el cadáver allí así que cogió una pala y dada su afición a la escalada la llevó a lo alto de la montaña y la encerró allí. Seguramente sería una mujer bastante mayor por lo tanto no creo que pesase mucho y seguramente podría llevarla a cuestas o arrastrarlas hasta la montaña ya que tampoco tiene demasiada pendiente. Pero el jardinero que venía a cuidarle el césped y las plantas se dio cuenta y ella lo arrojó por el acantilado. Si os recordáis la conversación dice repetidas veces que el jardinero era tonto manifestando de esa manera su odio hacia él. Así que la persona que yace en esta tumba tendría que ser la madre y no el jardinero ni ninguna otra persona. Y os estaréis preguntando ¿cómo sabes que es la madre y no el jardinero o otra persona la que está en la tumba? La respuesta a todo esto está en la cruz. Sí chicos, en la cruz. Pongámonos en situación. Imaginaros que queréis enterrar un cuerpo para que nadie lo encuentre, ¿no? No creo que lo enterréis y luego le pongáis una cruz encima, ¿verdad? En cambio si es el cuerpo de un familiar o de otra persona querida se le coloca una cruz o flores en memoria del difunto. ¿Qué es lo que hizo ella? Es más, en la conversación ella dice que a pesar de que la maltrataba ella quería mucho a su madre. Y aparte de que el jardinero si supuestamente fue lanzado por el acantilado no creo que pudiese rastrar el cuerpo de un hombre a la orilla y mucho menos a una montaña. En fin, ¿a vosotros qué os parece? Podéis escribir vuestras propias teorías sobre todo esto. Por cierto, si queréis que suba más vídeos como este me gustaría que dejaseis un like eso me ayuda mucho y me motiva para seguir haciendo este tipo de vídeos. Había pensado en hacer una pequeña serie de casos como este pero claro dependiendo de si os gusta o no. Y bueno, aparte de todo esto ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y en Facebook y si no os queréis perder ningún vídeo podéis bajaros mi aplicación de WIPS que la encontraréis aquí abajo en la descripción y nada más que deciros simplemente eso que si os ha gustado like favoritos y suscribiros si no lo estáis. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!